Bueno, pues buenos días. Antes que nada, nuevamente agradecer la invitación al doctor Alpiza, la doctora Angélica, que no pudo acompañarnos el día de hoy. El día de hoy yo les voy a hablar sobre un tema algo difícil, algo complejo, se podrá decir. Entonces, yo traté de hacerlo sencillo, fácil, didáctico, y ya me voy a parecer Adela Micha con tantos sinónimos, ¿verdad? Entonces, voy a hacer como a mí me hubiera gustado que me lo explicaran, algo sencillo. Eso me lo comentó el día de ayer la doctora Angélica y se me quedó muy en la mente. Que yo hago mis exposiciones como si me gustara, como me hubieran enseñado a mí. Sobre la cuestión de una tabólica llamada fenilcetonuria, voy a hablar un poco de historia. Es importante conocer un poco la enfermedad, como también la fisiología y fisiopatología, para conocer después y entender la enfermedad. Si no sabemos nosotros algo de fisiología o fisiopatología, que es por qué se causa esta enfermedad, por qué vía se puede causar esta enfermedad, pues nos vamos a convertir en cocineros como receta de cocina, vamos a hacer todo. Ah, un niño con fenilcetonuria, órale. Recordemos que cada niño o que cada recién nacido es distinto. Dios nos hace, como dicen por ahí, perfectos a la vez, pero diferentes. Entonces, cada organismo se comporta distinto. Yo estoy de acuerdo en los protocolos, que yo siempre lo digo por lo regular en mis pláticas, pero no estoy de acuerdo en que nosotros nos guiemos totalmente de una tras otra, tras otra, tras otra. O sea, ¿por qué es Z de...? ¿Por qué es Z de...? ...con un olor característico en sudor y orina. Él comentaba que estos niños por lo regular olían a moho o como a ratón. Esto lo descubrió que por acumulación de ácido fenilpirúvico, al contacto con el cloruro férrico, producía un color verde, que esta es una prueba estándar de oro para hacer el diagnóstico. Posteriormente, ya Lionel Pernrose, en 1937, junto con Fritz-Quastel, ya dieron el nombre a la enfermedad que fue fenilcetonuria, o PKU. ¿Qué significa...? Bueno, ¿qué es la fenilalanina? La fenilalanina es un aminoácido esencial. Existen los aminoácidos esenciales y no esenciales. La fenilalanina es un aminoácido esencial, necesario para el crecimiento, desarrollo normal y para el metabolismo normal de las proteínas durante toda la vida. Entonces, si no tenemos este aminoácido, vamos a tener muchas alteraciones a nivel metabólicas en nuestro organismo. Este es el compuesto bioquímico de la fenilalanina, para que lo conozcan. No es muy importante con que se aprendan esto más que suficiente. Vamos a hablar sobre la incidencia. La incidencia es mucho mayor que la galactosemia que ya vieron anteriormente. La galactosemia, había comentado ya el doctor Fausto Bustamante, que es uno en 45 mil, uno en 55 mil en promedio, uno en 24 mil, dependiendo de los lugares de origen de cada paciente. Las enfermedades metabólicas se dan más en caucásicos o también en personas de África y de Asia. Es una enfermedad genética autosómica recesiva. Ahorita vamos a entender que es autosómico recesivo y afecta totalmente el cromosoma 12. La fisiopatología de la fenilacetonuria, pues ya sabemos que es una enfermedad producida por un defecto en el metabolismo de la fenilalanina. Fenilalanina, acordémonos, es un aminoácido esencial que nos ayuda a metabolizar distintos aminoácidos no esenciales, que más adelante los vamos a ver. Sencillo, tenemos la fenilalanina, la cual nosotros la consumimos de muchos productos, que más adelante vamos a ver qué productos contienen fenilalanina o cantidades altas de fenilalanina y qué otros productos no contienen cantidades de fenilalanina o nada de fenilalanina. Aquí, pues prácticamente, a la hora de que nosotros consumimos la fenilalanina, nosotros, bueno, en nuestro organismo, a través de metabolismo, en el hígado y en el intestino, por las vellosidades que ya habíamos comentado anteriormente, placas de Peyer, las células en cepillo, etcétera, las metabolizamos hacia ácido fenilpirúvico, ácido fenolacético y a proteína. Aquí, prácticamente, hay un dato de degrasación de la fenilalanina satirocina. ¿Quién hace esto? Sencillo, la fenilalanina hidroxilasa. Entonces, este defecto se da, o esta enfermedad se da porque no hay fenilalanina hidroxilasa. Esta enzima es necesaria para el metabolismo o para que se haga el intercambio de fenilalanina a tirosina y, posteriormente, a otros cofactores que más adelante los vamos a ver. Entonces, sencillo, fácil y práctico. ¿Quién nos causa esta enfermedad? La enzima fenilalanina hidroxilasa que no metaboliza la fenilalanina, que es un aminoácido esencial, hacia tirosina. Sencillo. La vía metabólica, fíjense, fenilalanina por fenilalanina hidroxilasa, que es la enzima que conjuga de fenilalanina a tirosina, luego adopa, luego a melanina. Entonces, la melanina es la que nos da la coloración de la piel a nosotros. Nosotros, para que tengamos melanina, debemos de consumir fenilalanina. Pero si yo tengo fenilalanina, pero no tengo, bueno, consumo fenilalanina, pero no tengo fenilalanina hidroxilasa, ¿qué es lo que va a pasar? Para tirosina, dopa y melanina. La melanina nos da las características del color de la piel, entonces van a ser niños blancos, niños pálidos, niños sin color. Entonces, sencillo. De ahí viene absolutamente toda la clínica de estos pacientes. Entonces, dudas, preguntas sobre la fisiopatología, sencilla. No ocupo que aprendan que la enzima, que esto, con que se aprendan la fenilalanina hidroxilasa, que prácticamente no conjuga fenilalanina a tirosina, es más que suficiente. Fíjense cómo es un ciclo normal y un ciclo anormal. Déjenme comentarles, si esto es una vivencia propia, no soy muy viejo, pero a mí me tocó en el internado hacer los tamices metabólicos cuando el niño nacía de cordón umbilical. Fíjense la tontería que estábamos cometiendo en ese momento. ¿Por qué? Porque la mayoría, la mayoría de las enfermedades metabólicas, ¿qué pasa? ¿Se dan por qué? ¿O por qué se van a presentar? A la hora de que el niño consume leches, lácteos, leche materna, leche en fórmula. Entonces, era lo que estábamos haciendo. Y eso lo estábamos haciendo antes del 2000. Yo fui interno, yo lo hice. Entonces, fíjense todos los pacientes que fallecieron de ese tiempo hacia abajo. Que nunca hicimos un diagnóstico. Que no conocíamos esta situación. Entonces, esta es la importancia de estos cursos, de estas capacitaciones. ¿Cómo hemos ido avanzando nosotros como médicos, como personal de salud, como enfermeras, en estas cuestiones? Lo normal, fíjense, tenemos aquí fenilalanina. Aquí tenemos la enzima fenilalanina hidroxilasa, conjuga a tirosina, y la tirosina me conjuga a proteínas tisulares, melanina, catecolaminas, y fumarato acetoacetato. ¿Qué pasa cuando yo no tengo aquí esta enzima? Sí, cuando no tengo prácticamente, sí, la enzima fenilalanina hidroxilasa. Fácil y sencillo. No se conjuga a tirosina, proteínas tisulares, no hay melanina, no hay catecolaminas, no hay fumarato acetoacetato. ¿Y qué me va a condicionar esto? A muchos signos y síntomas que los vamos a ver más adelante. Y aquí vean la conjugación de fenilpirubato, fenilactato y fenilacetato, que lo habíamos visto anteriormente en la vía metabólica. Esta enfermedad, ya lo habíamos comentado, por el déficit o ausencia de la enzima fenilalanina hidroxilasa, esta se codifica en un gen, por eso les puse aquí el gen, en un cromosoma en el 12, pero en el gen 12Q22Q24.1. O de la tirosina hidroxilasa localizada en el cromosoma 4, quienes estos van a catalizar la reacción de fenilalanina a tirosina. Es el cambio de fenilalanina a tirosina. Dijimos que esta enfermedad es una enfermedad autosómica recesiva. ¿Qué quiere decir autosómica recesiva? Vamos a ver dos ejemplos de cuando el papá es portadora pero no son afectados y qué pasa con una mamá o un papá portador y una mamá no portadora. Ahorita vamos a hablar qué es, para que entiendan ustedes, el autosómico recesivo. Papá portador no afectado, mamá portadora no afectada, tienen cuatro hijos o si tienen dos hijos o tienen tres hijos, el 25% que ya lo habíamos comentado el día de ayer, creo que la doctora Brisa lo mencionó en una de sus ponencias, el 25% de estos niños van a tener o van a estar afectados. Fíjense, aquí lo ponen bien sencillo, cuatro niños tuvieron esta pareja, este niño, sí, nada más es portador pero no es afectado, este niño, sí, tiene gen portador pero nada más es portador, este niño sale no afectado y un niño sale con prácticamente los dos portadores y sale totalmente afectado. Sencillo, práctico, 25%, si sacamos el 4, bueno, 4 es el 100%, el 25% es 1, sencillo. Pero qué pasa, aquí ya vimos el de portador portador, ¿verdad? Que era lo que vimos anteriormente. Ahora, ¿qué pasa cuando un papá es portador y una mamá no es portadora o viceversa? Prácticamente, aquí también puede haber dos portadores como un no portador. El 50% de los niños se puede afectar con un padre portador que sean portadores, pero ninguno está enfermo, si se fijan. Entonces, esto es bien importante, bien sencillo, bien práctico. Si uno de los padres es portador, el 50% de sus hijos van a ser portadores y el otro 50% no portador. Y si ambos padres son portadores, prácticamente el 50% va a ser portador, uno enfermo y uno no portador. ¿Estamos de acuerdo? Sencillo. Los síntomas. Ya dijimos que hay alteraciones en la cuestión de las enzimas de la fenilalanina, fenilalanina, por la fenilalanina, perdón, del aminoácido esencial, fenilalanina, por una reestructuración de la enzima fenilalanina hidroxilasa, no codifica tirosina y posteriormente no codifica todas las catecolaminas que son necesarias para el riñón, para el corazón, para el intestino, para muchas cuestiones metabólicas, al igual que la tirosina, entre otras. La fenilalanina o metionina, ¿qué es lo que nos van a dar? Acuérdense, el cabello y ojos y piel van a ser claras, van a ser niños con ojos, con piel, cabello, totalmente claros. El olor a moho, el olor a moho es un olor característico también, o lo comenta la literatura como a rata o a ratón. También lo van a tener en la piel, es un olor muy, muy, muy intenso. Y en la orina, cuando orinan mucho, bueno, cuando orinan estos niños, tiene un olor totalmente a moho o a rata. Va a tener retraso en habilidades totalmente mentales, cognitivas y sociales. Van a tener un IQ alterado, mayor a 55. Movimientos espasmódicos o crisis convulsivas en brazos, piernas, entre otros. Vamos a ver esta tabla, características clínicas, me dio un, el día de, les voy a ser sincero, el día de ayer, porque tengo más ponencias que preparar, ¿sí? Pero el día de ayer que estaba revisando todos estos temas, me dio una tristeza ver las guías clínicas de fenilcetonuria hechas por la CNTEC en México, ¿sí? Estas, las últimas actualizaciones son en el 2012. No sé si esté bien o mal criticar, pero yo creo que no le han dado la importancia a esto. Vi las guías de la galactosemia, que es menos común. Sí, esta es una enfermedad muy, muy común o más común que la galactosemia. Ustedes ya vieron la incidencia y me dio una tristeza ver esas guías. Son dos páginas, dos hojas, escuetas totalmente. Entonces, hay que crear conciencia sobre esta enfermedad, ¿verdad? Las características clínicas, aunque yo, sinceramente, yo le comenté al doctor, cuando me dijo, te toca fenilcetonuria, doctor, no me haga esto, nunca he visto ningún niño con fenilcetonuria, y esto me hizo a que estudiara lo triple, ¿verdad? Signos y síntomas comunes, eczemas o piel seca, olor a moho en el cuerpo, crisis convulsivas, hipopigmentación de piel, cabello y ojos, esto por la melanina, esto por las catecolaminas, retardo mental, vómitos neonatales, trastorno de la marcha y la postura, formación defectuosa de mielina, retardo del crecimiento, signos y síntomas poco frecuentes, irritabilidad, hiperactividad y agresión, depresión, agorafobia, hiperhipotonía, nistagmus, esclerodermia, microcefalia y autismo. Esto sí lo saqué de las guías de Colombia, las cuales son unas guías totalmente completas, son más de 55 páginas, las cuales hablan de fenilcetonuria. Mientras las guías mexicanas, dos. Signos y síntomas característicos, hasta parecen como ratoncitos, piel totalmente blanca, clara, ojos claros, cabello claro, olor fétido, a moho, los signos iniciales en los lactantes, cómo nosotros vamos a tratar de diagnosticar, o cómo vamos a saber cómo se compartiene, o por qué el poltermo va a presentar estos signos y síntomas. En los primeros meses, fíjense, casi no muestra ninguna normalidad. Aunque en Estados Unidos, a las 72 horas se hace el diagnóstico de fenilcetonuria, el 93% de los pacientes que nacen en Estados Unidos con fenilcetonuria, fenilcetonuria son diagnosticados a las 72 horas de vida. Magnífico. Estamos hablando de un país de primer mundo. Esperemos que nosotros lo podamos hacer. Tenemos los medios. Vómito en el 50% de los casos, irritabilidad en el 30% de los casos, dermatosis, exomatosas, desagradable olor en el cuerpo del niño, ataques convulsivos. No son tan frecuentes. Si se fijan, es unos a 36, sí, o uno sobre 36 de todos los pacientes que se les diagnostica fenilcetonuria. A partir de los nueve meses, empezamos a ver un retardo en el crecimiento psicomotor, una dentición retardada, piel clara, aterciopelada, muy sensible, cabellos y ojos claros, niveles bajos. Los signos neurológicos van a empezar a partir del año de edad, porque se van a acumular muchos metabolismo, metabolitos, de las que ya habíamos comentado en la vía de la fenilalanina. Vamos a ver espasticidad en el 30% de los pacientes. Nosotros debemos evitar esto. A veces nosotros hacemos diagnósticos tardíos o no se tratan adecuadamente bien a estos pacientes y llegan a hacer esto. Entonces nosotros tenemos que diagnosticar y tratar inmediatamente para evitar que lleguen a los signos neurológicos y tengan una mejor calidad de vida. A partir del año de edad, si no se diagnostican adecuadamente bien o no tienen una dieta adecuada en fenilalanina, ¿qué pasa? Espasticidad en el 30% de los pacientes, microcefalia, hiperreflexia, crisis convulsivas. Fíjense aquí en los signos iniciales, fíjense cómo se incrementa un 25% de todos los pacientes. Electroencefalogramas anormales, disminución en el volumen del encéfalo, pérdida de fibras mielinizadas, gliosis en sustancia blanca, esto lo vemos en resonancia magnética con gadolinio, problemas psicológicos y conductuales, ya empieza a haber retardo psicomotor, empieza a haber retardo cognitivo, conductas autistas, conductas agresivas, poca capacidad de aprendizaje, automutilación, entre otras. El diagnóstico es muy sencillo, clínico, primero el tamiz metabólico y posteriormente, pues la prueba de cloruro férrico, que lo habíamos comentado en la primera diapositiva que les pasé sobre la historia. Las manifestaciones clínicas, pues ya sabemos, en un inicio son inespecíficas. Cambios estructurales en el cerebro, en la resonancia magnética por la mielina, ya lo habíamos comentado, en circunvulaciones, etcétera, incluso a veces estos pacientes me pueden llegar a presentar retraso mental. El gol estándar de oro son pruebas bioquímicas, la concentración plasmática elevada de fenilalanina, que esté mayor a 2 miligramos sobre decilitro. Comentan, la mayoría de la literatura que yo revisé, mayor a 2.5, ya es un mal control en estos pacientes. Los valores normales de fenilalanina en sangre, fíjense, en recién nacidos, en miliosmoles sobre litro y en miligramos sobre decilitro. Aquí a lo que les comentaba, deben estar en menores de 2.5 miligramos sobre decilitro. Es más fácil, yo creo, que ver miligramos sobre decilitro, porque así te lo está reportando el laboratorio. En infantes, de 0.7 a 1.3 miligramos sobre decilitro. En niños menores de 12 años, de 2 a 6 miligramos sobre decilitro, porque su dieta cambia, o sea, podemos tener más niveles de fenilalanina 1, porque son niños más maduros, con un volumen circulante mayor, niños con más masa corporal, y niños que tienen otros tipos de dietas, en el cual ya no es la leche exclusiva. Entonces, por eso pueden tener niveles un poquito más elevados en niños menores de 12 años y por el cofactor de crecimiento. Adolescentes, .8 a 1.2, y adultos, .75 a 1.25. Tratamiento fácil, sencillo, todo va en la dieta del paciente. Oiga, doctor, nosotros tenemos un bebé a las 72 horas de vida, nos reportan el tamiz, hasta el mes sale con fenilcetonuria. ¿Qué hacemos? Prueba confirmatoria, y si sale otra vez positiva, pues ya hacemos totalmente, las pruebas plasmáticas de fenilalanina. En caso de que salga ya positivo, actuamos. En ese momento, aunque todavía no salga positivo, vamos a decirlo, el paciente tiene positivo la fenilalanina. Vemos que tiene, digo, fenilcetonuria, vemos que tiene clínica de fenilcetonuria, que ya lo habíamos comentado, en ese momento suspendemos leche materna o fórmula materna, e iniciamos una fórmula libre de aminoácidos esenciales, como fenilalanina. Existe en el mercado una fórmula que es PKU, la cual esa, la podemos encontrar en farmacias especializadas, aquí en Tepic. Esa la traen de Estados Unidos, se fabrica también en Argentina, pero es una fórmula libre de aminoácidos esenciales y dentro de este, la fenilalanina. Permitido, sí, que pueden consumir estos pequeños ya cuando crezcan, les tenemos que dar hierro, ya que estos bebés no pueden consumir, sí, pescados, no pueden consumir mucha carne, que tiene algo de fenilalanina. Les tenemos que dar complementos de L-carnitina, aceites de oliva, margarinas, mantequillas, todas las frutas y verduras, todo lo que son zanahorias, todo lo que son vegetales, todas las frutas, sí, y se caracteriza también por dar frutas y verduras sin cáscara, por el almidón. Y debemos de evitar aquí, bueno, nada más las leches, los quesos, la cuestión de la lactancia materna, aquí sí hay que suspenderla por completo, porque bueno, la leche materna tiene fenilalanina, pescados, mariscos, productos del mar, todo lo que tengan productos del mar, almejas, etcétera, y huevos, avellanas, entre otras. Aquí, los semaforicé, proteínas de alto valor biológico, sí, con fenilalanina, ya comentamos, lácteos y sus derivados, huevos, carne, y pescado. Proteínas de medio valor biológico de fenilalanina, legumbres, cereales, y frutos secos. Y proteínas de bajo valor biológico de fenilalanina, verduras, hortalizas, tubérculos, y frutas. Casi estos pacientes se hacen veganos, o vegetarianos. La proteína de leche, pues totalmente no se puede dar, porque por la hidrólisis que pasa a nivel intestinal, hay fenilalanina, si se fijan estas moléculas, aquí está la molécula de proteína de leche de vaca, y leche materna, caracterizada por estas bolitas, o esta molécula, vamos a decirlo así. Esto, lo rojo, es totalmente la fenilalanina, si se fijan, cuando nosotros le damos fenilalanina al bebé, y tiene fenilcetonuria, que tiene la fenilalanina hidroxilasa, que es la enzima que codifica la fenilalanina hacia tirosina destruida, empieza a haber daño a nivel cerebral. Entonces, por eso está contraindicada la leche materna, o la leche maternizada, o fórmulas de inicio, o fórmulas de prematuro. Estas deben de ser libres en aminoácidos esenciales, y más en fenilalanina. Entonces, nada más farmacias especializadas, ahí venden, PQU, así se llama esta fórmula, el libre totalmente de fenilalanina. Es una fórmula muy cara, está saliendo como 700 pesos. Una latita de 400 y tantos gramos. El seguimiento de estos pacientes, el seguimiento de estos pacientes, pues los debe de haber un manejo multidisciplinario, en el cual, pues, aquí estoy yo, neonatólogo, genetista, audiología, pediatría, gastronutrición, psicología, neurología y oftalmología. Es un manejo totalmente multidisciplinario, aquí entraría un poquito de rehabilitación, porque estos pacientes, como habíamos comentado anteriormente, hacen retardo en el crecimiento. ¿Sí? El seguimiento, fíjense cómo nosotros debemos de seguir a estos pacientes. Debemos de mantener los niveles de fenilalanina sanguíneos en los siguientes rangos. En recién nacidos a 12 meses, entre 120 a 360 milimoles sobre litro, que habíamos comentado que deben de ser menores de 2.5 miligramos sobre litro, que ya lo habíamos comentado anteriormente. De 1 a 3 años, 120 a 360 milimoles sobre litro, mayor a 13 años, 120 a 900 milimoles sobre litro, en embarazada, 120 a 360 milimoles sobre litro, y se recomienda determinar la fenilalanina sanguínea con la siguiente frecuencia. Vean estos pacientes qué exagerados debemos de ser para evitar cualquier tipo de daño. De recién nacido a los 12 meses, debemos de tomar semanalmente los niveles de fenilalanina. De 1 a 13 años, quincenalmente. Mayor a 13 años, mensualmente. Y en embarazadas, una a dos veces por semana. Actualmente, en Estados Unidos, hay un aditamento especial, en el cual, sí, se está desarrollando que se lo ponen al niño, es como prácticamente una bomba de insulina parecida. Entonces, ese le está midiendo los niveles de insulina, sí, con un piquetito que los niños no lo sienten totalmente. Entonces, esta tecnología, no sabría decirles si la tenemos aquí, yo no sé si el doctor Fausto Mustamante en un momento puede intervenir para ver si ya tenemos esta tecnología aquí, pero en caso de que no, pues así se debe hacer el seguimiento. Como es una... ...en los cuales ustedes pueden tener contacto, sí, en los cuales ustedes pueden investigar más, o pueden... ...en los pacientes están perfectamente frecuentes, hacen su vida normal, siempre y cuando sean pacientes bien controlados, siempre y cuando sean pacientes con un diagnóstico precoz, bien diagnosticados y con un seguimiento, pues, multidisciplinario. Y aquí les pongo un ejemplo. En esa página ustedes van a encontrar a esta... ...no sé si sea señora o señorita, porque no dice en la biografía de ella. Tiene 28 años, es una cocinera que se le detectó fenil cetonuria a las 72 horas de vida. Ella es de Los Ángeles, California, y tiene una vida normal. Tiene un coeficiente intelectual normal, terminó la universidad, estuvo en Harvard. Entonces, si se fijan, son pacientes que si nosotros los tratamos y diagnosticamos a tiempo, vamos a tener pocas complicaciones. Muchas gracias. No sé si hay alguna duda o pregunta. Sí. Sí. Es vegana totalmente, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, verduras, no tiene tanto... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.